¡Muy buenas! Deathpix al aparato, bienvenidos a un vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus y vamos a jugar, eh... un vídeo más. ¿Por qué sigo diciendo lo de... lo de un vídeo más? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ajustar el micro. ¿Por qué sigo diciendo lo de un vídeo más? Si todo lo que subo es Binding of Isaac Afterbirth Plus, ya, ya subiré cosas nuevas. Tranquilos que voy mirando juegoscillos por ahí que quiero subir y probablemente esta semana caiga un gameplay chulo de uno de los juegos que tengo mirado. Así que atentos al canal porque es un juego que yo creo que os va a interesar mucho. Y que probablemente va a haber casi tanta gente como Isaac porque, para la audiencia que soy, es un juego de algo que os suele gustar. Así que, nada más, quitando eso, vamos a jugar eso, un run de tranquis. Mañana probablemente haya mod o algún día de esta semana habrá un par de mods más a los que le he echado el ojo. Y vamos a pasar al run, así sin más. No quiero contar más mierda, aunque tengo el pelo un poco hecho polvo ya. Tengo que pelarme o hacer algo con mi pelo y la barba, la barba, joder macho. Eh, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Con quién queréis que juegue? Pito, pito, gorgorito. ¿Jugamos con The Lost? Así por la cara. Vamos a echarnos un run con The Lost. Vamos a intentarlo, al menos. Puede ser fun y divertido. Fan en interactive, puede ser, sí. Vale, vamos a gastar mucho cuidado con lo que hacemos. Cuidado que no nos peguen aquí y que ya la liamos. Estoy pensando que realmente tiene que estar guay Hacerse un rancón de los con el dado 4 Usándolo todo el rato, tío Perdería ser Holy Mantle, pero en verdad Tiene que ser divertido y poder liarla bastante parda Porque realmente el dado 4 Es el efecto chulo del de 100, ¿no? Entonces, yo qué sé Puede ser curioso Vamos a ver, primero vamos a buscar la sala del tesoro Que no tiene pinta de estar cerca ¿Dónde está mi sala del tesoro, amigo? Como ya sabéis, muy tranquilita La primera parte del ranc Porque, bueno Con Holy Mantle te quitan muchísimos problemas Vaya, el otro día, con Holy Mantle Y con... no me acuerdo el personaje Fue, pero vaya, no fue nada difícil Me pasé Fue como con una especialista, ¿no? Con el mod de Delirium, pero que no tenía nada en especial Tenía unos stats de mierda Y me pasé casi hasta Blue Baby y llegué Lo que pasa es que ya dije, va, paso de la vida Y me fui a la mierda Full health, qué útil, gracias No me llegas a dar eso Y creo que no podría con este run Tiene pinta de que la sala del tesoro va a estar arriba del todo Así que, correcto Tú quita aquí y ya hablamos A ver, un segundito Mira como mareo, al bicho ahí Ven, ven aquí, ven aquí Dando vuelta de un lado para otro Hostia, hay un pen aquí Madre mía Qué nivel de madurez Aquí va una sala secreta Por las barbas de Merlin Allá va me... Correcto Uh, mira, una roca marcada ¿Qué diréis? ¿Para qué la revienta si no puede tener corazones azules? Pues mira, y para estas cosas Para estas cosas Para el tema de la roca Más que nada para la roca Esta queda daño Que está bastante rota Ah, pues esto es la tienda Pues habrá una biblioteca en otro lado Eh, qué cosa más inútil de ítem ¿No? Está bien Está bien porque no me sirve para nada Bueno Y si tiro el dado 4 ¿Qué? Misterio Hostia, ¿esto era la tienda? ¿En serio? What the fuck Ace of Clubs Ah, no funciona con los... Vale, pues guay No funciona cuando son para comprar Es que hay muchas cosas que te transforman los pickups Y esos sí te los dan gratis Pero al parecer el Ace of Clubs no me da bomba gratis Bien, bien Me parece genial Pues me lo podría haber llevado porque para corazón y tal Esta de puta madre Hostia, mira, este está bien Dice ese agudo enemigo No sé si se activa con el Holy Mantle el efecto este Creo que no, pero bueno Vamos a ver Vamos a ver, compañero A ver si te muere ya, hijo Que quiero el cubo de carne El cubo de carne es muy interesante Con Delos Todo lo que nos dé protección viene muy bien Porque Elos Tiene muchas maneras luego para hacerse O sea, para hacer pastos con el diablo y tal Con todo el tema de... De que no le van a tocar Porque si tocan muere Pues entonces llega a los pastos del diablo Y puede cogerlos todos Y está muy bien Si avanzan mucho Te acabas volviendo muy roto El problema es Que te golpeen en un despiste o algo Vamos a ver si aquí hay algo interesante o no Na 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 Vale, hay un Vegard de llaves Y esto que no sé De qué tipo será la trampilla Joder Es de las trampillas caca Pero bueno, venga De las trampillas caca Dios mío, este léxico ¿Este léxico qué? Uh, no me han dado No me han dado porque soy todo bueno, amigo Uf, no os pongáis más de llamas Uy, Dios, eso no me ha gustado Eso no me ha gustado ni un pelo No me ha gustado ni un pelín de coño Eso que me acabas de hacer, ¿eh? Hostia Espérate, espérate Oh, fuck Tranquilo Tranquilas todas Me escondo, me escondo, me escondo No podéis darme si no me veis Si nos miras no está Si te he visto no me acuerdo Todas las técnicas ancestrales de Willyre Vale Uy, cuidado Oh, esto me viene muy bien Vamos a romper cacas La putada es que con las lágrimas estas que tengo Espectrales se tarda un poquito más Pero bueno, venga Tu, 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 tu Yo puedo estar hasta mañana rompiendo cacas Paso, lo que vamos a entrar es aquí Vamos a salirnos y entrar de la sala Por si acaso Yo que sé Edmund lo mismo ha quitado de que si estás volando No te hace daño, ¿sabes? Con lo puto que es Edmund Oh, oh Oh, oh No, no me gusta ser más grande, la verdad No, gracias Eso no era lo que yo había perdido por Navidad Eh, no, no me gusta mucho Joder Objeto inútil Muy feo eso, ¿eh? A ver si ahora por lo menos pillamos pastos Con el diablo Pero hasta ahora, mal Vamos a regular Oh, Dios Como te me has abalanzado encima, compañero Te he visto enfadado Vienen con furia, visigoda Claro, normal Vengo aquí Les invado el sótano, ¿eh? Con mis delirios raros Y claro Y las movidas Y esta gente pues no me quiere en su barrio Yo lo entiendo También es que Soy muy blanquito Para estar en este barrio Que está lleno de negrazos Esto es... O sea, no soy No soy bienvenido aquí ahora mismo Uf, casi me como la hoguera La foguera Eh, no veo un carajo Monstruo, vamos a ver Vamos a... Tú y yo vamos a tener una conversación Pausada, ¿eh? Qué fácil es darle con esta mierda, monstruo Uy, he fallado Un segundito Qué fácil es darle con esta mierda, monstruo Uf Bueno, venga Velocidad y rango El clavo, que es gratis Me lo voy a pillar Por el tema de que... No sé Es que da daño, ¿sabéis? El de este no lo voy a usar Así que el clavo por lo menos Me va dando daño Me baja la velocidad Pero como tengo roid rage Creo que tengo cubierto El tema de la velocidad Sin demasiado problema Así que guay Y también puedo reventar rocas Que eso es otro punto A tener en cuenta Uy, qué útil Me están tocando un montón de cosas De vida Lo cual estaría súper bien Si fuese, pues Cualquier otro personaje Al que le hiciese falta la vida En fin En fin Y este fue el video de la semana, amigos Si les gustó Suscríbase No, no, no Vale, espérate Esto vamos a hacerlo rápido Vamos a acabar ahí rápido El asunto Reventándonos con el Holy Mantle Contra toda esa gente Uh Y voló Y me hizo volar No sé De qué vas Pero no Ahora que tengo dos orbitales Esto mola bastante Vamos a meternos Un poquito de daño Es que es uno y pico de daño No es una tontería No es pavo de moco, eh Vale, vamos a intentar Explotar el poder de los orbitales Todo lo máximo que pueda Que asco de bicho En serio Vale Vale, con cuidado Un fuck Quería que lo mataba ya con eso Pero no No ha sido suficiente Vale, si tenemos mucho cuidado Ahora podemos Esto es mejor disparar No me la quiero jugar Y morir, ¿sabes? Mejor no me la juego Con el jamón no te la juegues Con el jamón no te la juegues Por cierto, ya me han dado Vale He dicho Con el jamón no te la juegues Madre mía Déjenme en paz ¿Estoy grabando? A todo esto Sí, he parado en mitad del combate ¿Qué os parece? Si estoy grabando Lo que pasa Tengo el sonido del juego Un poquito bajo Me voy a subir Y está todo Perfectísimo Vaya Vale, pues aquí estoy yo De putísima madre Aquí Que me dejéis en paz todo Y ya está Eh, eh, eh No, 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 no Eso no funciona así A ver si me deja A ver si me deja, tío A ver Me cago en todo Le cuesta, eh Le cuesta dejarme darle Vamos a reventarlo Más me da más probabilidad De sala de... Uy De sala de demonio Que eso Mola siempre Buah, esto está tirado O sea Si no también os puedo disparar Eh, que no tengo problema Se están peleando Para ver quién entra En plan Ah, yo Yo quiero morir antes Uh, yes Dame Más que por la vida Que no me sirve Porque no me va a dar vida Es por el corazón negro Obviamente Vale, tengo que romper El portal antes de nada Uf, uf Que feo va a estar esto Uf, que feo está esto Vale, ya se han roto Los portales solos Pues ahora a dar vuelta A intentar no morir Oh, Dios Estoy muertísimo Eh, se acabó el run, eh Y diciéndole adiós al run Así por la buena Uff Uff La madre que me parió Oh, 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 oh Uh Oh, Dios mío Qué mal me estoy viendo, eh Vamos a matar a los putos Bichos estos ya Asquerosos No os separéis No os separéis Venid juntitos a por mí Que me resulta muchísimo Más fácil disparar Si venís juntos No, no me rodeéis No me rodeéis No me rodeéis No me rodeéis Uff Vale Y yo, cabrón Te podré dar Es que tengo Unas lágrimas Súper pequeñas, tío Oh, Dios mío Qué mal me he pasado Me veía muerto ya, eh Habéis visto lo que he hecho Pues eso, eso se llama Eh, estrategia Que nunca debéis hacer Y ya está Y aquí me quedo Madre mía Cómo me la acabo de jugar Dijo, me la estoy jugando muchísimo Me está dando un ataque al corazón A vosotros me imagino que también Vaya Estoy dándolo todo Sala secreta Ah, no Era una sala pequeña Fuck No había pensado en ese pequeño detalle Sala secreta por aquí abajo Puede ser De hecho voy a mirar Si aquí Vale, puede ser por los dos lados Para izquierda y para derecha Vale Vamos a comprobar si es aquí Sí Ahora limpio otra vez la sala No os preocupéis Segundito que vuelva a recuperar el cuchillo Muy Mierda Puguerinos Se morirán Y es que no tengo nada de daño, eh Es que da alta un poquito de faño Me han dicho No quiero pisar el de este sin querer El otro botón Que la liamos Poder Es que Hasta mañana Matando bichos Mach Hostia Tengo muy poco daño O sea ¿Esto qué mierda es? Por lo menos A ver si me sale A la sala del demonio Pero vaya Que hay un montón de bosses Que no podría matar Ahora mismo De por aquí De las cuevas, eh ¿Qué sería esto? La risa De intentar matarlo Hostia Que pereza En serio Tan poquísimo daño Me da muchísima pereza A ver Con la serta no debería tener mucho problema Simplemente me pongo al lado Con el cuchillo Y la reviento Pero Es que está el loto tonto Está aquí detrás Molestando Ala Y ahora Sale el tesoro Mañana Ha pasado Pero me he enterado A ver Que a mí me explique alguien Cuando Vale Así bien Así con el cuchillo Usándolo bien Tiramos Más o menos Eh Vamos tirando A ver si me vienen Me vienen Me vienen Y Hostia Vale Esto no estaba en mis planes Los señores Bichos Estos no estaban en mis planes Uff ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? O sea En serio Bueno Voy a coger lo que me da bombas Pero vaya ¿Qué mierda? Me estás contando ¿Y qué? Venga Más bombas Ah no No me da bombas El kamikaze Yo creía que si me iba a Pero tío Que mierda Me estás contando En fin Y un montón de ítem De vida Y de cosas random Que no me sirven Para nada Con el Con el tío este Pero bueno Venga Continuemos nuestra Gran aventura Bueno Gran jefe Mejor persona Vale Ahora vamos a intentar Sacarle un poquito De vida con esto Fuc Esto ha sido Muy peligroso Esto que he hecho Vale Estoy jugando Un montonazo Vale Si si Tú sigue Ahí a lo tuyo Ahí me deja En paz El carga Carga Y murió Oh Sale el tesoro Sale la del demonio Guay Oh dios mío Si Oh dios mío Si Oh dios mío Oh dios Lo que pasa es La corona negra Creo que no sirve Para nada Pero bueno La puta gabilonia Si que me sirve Me la llevo de regalo Porque vaya Que noche tan horrible Para tener una maldición ¿Verdad? Gulp Y arrejo si va No 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 Pretty fly Y gulp otra vez Perfecto ¿Dónde está mi pretty fly? No me ha dado gulp He tirado gulp Y no me ha dado pretty fly Me parece muy bien Este juego Está guapísimo ¿Eh? Por cierto El mod este que probé En En No me parece Al final tan bueno Lo jugué Italia Estuvo entretenido El rato Lo jugué Pero Tiene alguna falla No sé Le fallan algunas cositas Que me gustaría Que estuviese mejor La verdad Aparte del pedazo Bus que me encontré Vale Le he metido Un montón de años Con esa mierda Ahí se la hemos hecho Bien fuerte Vale Va a saltar Va a saltar otra vez Tiene pinta No No va a saltar otra vez Y Vale Perfecto 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 Y este es un jefe Que bueno Si lo hacemos bien No nos va a dar demasiados problemas El problema es que tengo una hitbox demasiado grande Eso no me mola nada No me gusta tener una hitbox tan grande Porque por muchos orbitales que tenga Si mi hitbox es enorme Pues me pueden dar más fácilmente Y eso no mola De hecho creo que puedes tener una hitbox tan grande No estoy seguro ¿Vale? A lo mejor estoy diciendo una gilipolle Pero como para que Da igual los orbitales que tengas Que todo te pase por el lado Y te dé Puede ser Vale A buenas horas me sacas un bicho O culo rato En fin Mira el clavo Pablito clavo un clavito Que clavito clavó Pablito Oh Que fácil Que rápido Hostia Vale Estamos jodidos Estamos Estamos hudinis Y eso El portal sigue sacando bichos Vale Portal a la mierda Estos bichos A ver si consigo Quitármelo de en medio Uf Que me la iba a liar amigo Yo lo Puto Asqueroso esto Lo que aguantan ¿Sabes? Ni de fly Venga aquí tenemos la oportunidad De sacar algo potente Esto no me sirve de nada Oh Oh Si señor Si señor Give me Give me Give me Give me A man in the midnight The sun Eso está bien Necesito monedas Necesito monedas Dame monedas Si señor Si señor Si señorito Bien Bien Ahora tenemos más ítems Posibles en los jefes Y me quedan tres jefes Cuatro No Tres jefes que dan Que dan objetos Con opciones y tal Así que Genial Necesitamos Llave Pero bueno Este piso al menos Aún no nos hacen falta De tiempo no vamos muy bien Pero vaya Tampoco intento Ir muy lejos La verdad Buen trinquet Me gusta Sala de dado Que me estás diciendo Que me estás diciendo Sala de dado Como sé que es una sala de dado Tengo algo que me lo dice Y no me he enterado Tengo un medio mapa O algo Podría ser Pudiere Pudiere ser Dios Buena esa Ahora tengo Muchísimos más daños Se nota un montón Vamos a la velocidad Eso no me mola Eso no me mola nada Nada pero nada Pero vamos muchísimo mejor ahora El twenty twenty Y la puta de Babilonia Esos dos hijos Ahí me han dado Un montón de Chance Me dieron chance Wey Y ahora veremos Si podemos conseguir Algo más Si me dio útil La llave que tengo Me la guardo Para la siguiente sala El tesoro A ver si hay suerte Y me sale aquí otra Sala de demonios Me refiero Vamos a limpiar Un poco más El piso Tampoco pasa nada Por hacerlo Correcto Me han dado una llave Así que vamos a limpiar Esta sala también Y vamos a irnos Arriba ¿Te imaginas que muero aquí? En plan Vamos a limpiar esta sala Y me muero Nada ni de coña Pudiendo volar y tal Mira además Un Ace of Hearts Que no me sirve para nada Pero bueno Es gratis Otra llave Perfecto Nos venimos aquí No es un XL ¿No? Que va Porque ya he estado Antes en el Y unas cuantas moneditas Una es un Lack Up Así que Genial Sale el Secretano Estado Y no está aquí Y aquí no sé si puede estar No Ahí no puede estar En fin Tampoco me voy a poner Ahora mismo a llorar Por la sala secreta Uff Le hago muchísimo daño Le hago muchísimo daño Qué bien Qué bien Qué alegría Ya no solo el daño Que le hago Sino que me cubro bien De sus lágrimas Que son un coñazo Las lágrimas de este hombre Oh Jalo tío Y esto por la velocidad Más que nada Me da un poquito de velocidad Así que guay Y tengo alita Que las alas son sexys Me están saliendo Muchas salas de demonios No con buenos pactos Pero sí muchas Tampoco me voy a quejar Porque me están dando Pequeñas cositas Poco a poco Esto no vale la pena Por ese ítem No vale la pena Que me Si pillo Un dado o algo ¿Sabes? Valdrá más la pena Lo voy a dejar ahí Por si acaso Tampoco me voy a apresurar Tengo llaves Como para entrar En la tienda Y en la parda Vamos a entrar también A la sala esta Volar es Un placer Tío En este juego De verdad Cuando vuela Se hace todo Muchísimo más fácil Ni de coña Eso con The Lost Es un nope A ver Puedes intentarlo Y salir corriendo Pero De hecho sí Lo voy a intentar Y voy a salir corriendo ¿Qué cojones? Claro Lo abres Y te vas Corriendo Le das a la mira Hace así Y te vas Y ahora hay otro Pequeño problema aquí Que es ese Pero Se soluciona fácilmente Y te vuelves a ir Madre mía Que estratega Que estrategista Uf Cuidado Cuidado La verdad es que me apetecía Un run así Relajante Sin contaros tampoco Mi vida Sin aburriros Y no sé A ver si me sale roto Este ítem La bombilla llena No me No me gusta mucho Porque tengo que tener Siempre cargado el ítem Y lo voy a usar En peleas contra el jefe Entonces al final No va a rentar Que es donde me interesa En las peleas contra el jefe Es donde me interesa Que rente más ¿Sabes? Pues nada No me han soltado nada Vale guay Un crawlspace Ítem 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 Oh Oh yes 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 Pedazo de ítem Pedazo de ítem Vale Ahora me vendría bien Lágrimas penetrantes De algún tipo Un brimstone Tío ¿Te imaginas? Pues por poder puede ¿Eh? Por poder puede Yo aquí no descarto nada Pero ya me han dado Muchísimo Ya o sea Ya me ha dado Muchísima vida La lágrima esta Esto no me sirve de nada Reventarlo O sea Es que ya Puedo Destruir a la peña aquí Como me dé la gana Tengo seis y pico de daño Tranquilamente Uh Este run está empezando A pintar bastante bien La protección que tengo Es muy grande O sea Soy súper tanky Puedo parar Aquí Se ha muerto En plan bajando Ah que era invisible Hijo de puta Pues me la ha jugado Muy fuerte el cabrón Vale Vamos a Intentar reventar Algún muñecajo Raro Vamos primero a intentar Salar el secreto aquí Que tiene pinta de que Ah pues no Me engañaron Ahora vamos a buscar La sala Porque han empezado A confiar The fuck Yo no he hecho nada ¿No? Además la tienda También la necesitamos Porque la tienda Va a ver cosas O sea Salar el tesoro No he estado Un perthro Me vendió también genial Para rolear el El de este vida Que hay en el otro lado Así que guay Me molan estos runs Así Random Con The Lost Por decir Vamos a jugar Y vamos a divertir Y vamos a hacer El tonto un rato Y a ver Como explota todo el mundo Y además Me acabo de jugar Deli run Que ha sido muy chulo Por cierto Empezaba con Judas Y diversión Ha sido Ha estado guay Ha estado guay El run con Judas Y eso No lo he grabado Pero uh Sí, sí Ven conmigo Ven conmigo Sí, sí ¿La veis? ¿La veis? ¿Ahí dónde la veis? Esto ya lo he dicho En un run Pero nadie lo ha visto O sea Nadie lo ha visto Fue mi primer gameplay De Binding of Isaac Y mencioné esto ¿Veis ahí dónde la veis? Pues sí, sí Es una Una asesina en serie O sea Va a tu casa Está como Le toques los cojones a alguien Como me toquen los cojones a mí Sí, sí Con esa cara tal como la veis Zoom ¿Vale? Imaginaos que hay un zoom en la cámara Que no lo veis Con esa cara tal como la veis ahí Va a vuestra casa Le mete las patas por el culo A vuestro padre Y luego otra por la boca Y tira y arranca Y mientras os mira así Con una Con esa cara de asesina Que me lleva Y ya está ello Uh Esto está muy bien Y la La de esta también La brujla me gusta también Así que vámonos de aquí Ha salido bastante bien el piso, eh Uy, que me pinche Bueno, me pinche No me da con el fuego Pinche pendejo Tiramos aquí esto Monstro 2, vale No me molesta demasiado El tema de las lágrimas Puedo protegerme también Así que guay Mira, si me tiran las lágrimas ¿Ves? Yo hago así Y aquí no ha pasado nada Y ahora las moscas Las moscas sí que van a ser Pimba, 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 pimba Pimba, pimba Mira, mira, mira No hay moscas aquí ¡Ay! Cuidado! Mira, mira Si, si es enorme ello O sea, si, si también aumenta El tamaño Ah, no lo sabía Fíjate, sabía que las moscas Y la araña aumentaban Pero no sabía que si, si contaba Dentro de esa pool de moscas Y arañas son enormes Estas arañas, tío Este, obviamente ¡Oh, yes! Pa, 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 pa Pa, 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 pa Ahora vendría bien a aumentar La velocidad de ataque Porque tengo una bastante lenta Y mis lágrimas En sí también son bastante lentas Pero la guadaña ello ¡Oh, las guadañacas! ¿Cuántos años tengo ya? ¿11? Ponía Uno, ocho y pico Por la cara Y una biblioteca por ahí Me voy a pasar a ver qué tal Que se cuece Uf, si son lentísimas Mis lágrimas, eh Pero lentísimas, lentísimas Hay que gastar muchísimo cuidado O sea, si te dan Pues te destruyen Obviamente, ¿no? Pero Viajan muy lento No sé por qué Eso sí Ya atraviesan Que era lo que yo había pedido Para los reyes magos ¿En serio? Mira las dos que me han dado, chaval Sigo teniendo el sol Pero probablemente me lo guarde Para algún piso que vea Que estoy muy jodido Y necesito correr Probablemente sí I'm walking on sunshine Wow ¿Para qué, eh? Uy, espérate Que se me acumulan Los bichos aquí Claro, es que tengo Ocho y pico de daño Pero son dos lágrimas Las que disparan Uf, ese libro Me he intentado guardar El joker Y me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Que es muy útil O sea, extremadamente útil, chaval Entrar a la tienda No sé por qué entrar a la tienda Realmente Uf, plan C Plan C me sirve con No, no sirve con delirium De todas formas No creo que llegue a delirium Give me Tengo un montón de rangos, eh Sí, apenas me afectan Las lágrimas estas Mira, 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 mira Mira, mira, mira Me han venido de putísima madre Mis lágrimas siguen siendo lentísimas Pero ahora por lo menos Disparo un montón Ahora solo me falta Aumentar la velocidad de estas Hay muchas maneras, eh No os preocupéis ¿Cómo coño ha sido eso? Ese efecto random Del necronomicon Vale, hay una sala de desafío A la que vamos a entrar ¿O no? No, vamos a empezar Vamos a empezar a rushear Vamos a intentar llegar a hash Yo creo que tiene que ser divertido Aunque sea intentarlo Ay, sec Va muy fácil, eh Muy fácil la pila con mamá Tal como vamos Y además tenemos a Sissi Que nos aporta Un extra de sabor Y frescura Nos cogemos el polaroid Tiramos el joker Vale, si muero Nos lo vamos a seguir pasando bien Si muero Nos lo vamos a seguir pasando muy bien El libro este Lo voy a coger Aunque no me lo lleve Por las risas Y eso Si muero soy Judas Y vuelo Porque me cogí Lord of the Pit Así que volaré Igualmente Y tendré las mismas lágrimas Solo que 20 veces más Lo único que no serán fantasmares Creo Pero que no sean fantasmares La verdad es que me la trae un poco floja Trae flochet Más o menos Vale, tengo que ver Dónde está el jefe Que no me estoy fijando Jefe está Pues para abajo Y... Para abajo Para la... Para el lado Para abajo Para abajo Para la izquierda Más o menos Por ahí Dios el daño Ledamages Uf, me han dado Bueno, ya da igual Bueno, ya da igual Tú sabes Como me maten ahora Va a ser una putada Tengo Judas Pero no me molaría Morirme tan pronto Si puedo pasármelo con Delos Mejor A ver, tengo ya todos los logros Entonces me da igual Para mí será un rank completado Sea como sea, ¿sabes? Plan Al final del día Es un rank completado para mí Entonces me la suda un poco Pero... No... No es cosa de morir tan pronto ¿Sabes? Vamos a aprovechar Todo lo que podamos Con la vida de Lost Porque está saltando El efecto ese del... Yo me estoy rayando tela Tendré algún ítem Del que no me he percatado Que hace cosas nazis Sí, Peter Cosas nazis A ver, vamos a entrar Al miniboss A ver Y esta gente Tiene una cantidad de vida A ver qué miniboss es ¡Oh! Vaya problema Uf Qué terror Porque suelta tanta... No entiendo Por qué suelta este bicho Tanta mierda A los buros Que alguien me lo explaine Corazones azules No debería cogerlos Porque si ahora muero Por lo que sea Me gustaría tener Más vida con Judas Pero en fin Da igual No hace falta ni esperar A que salgan De lo rápido Que les pego Chaval O sea, es que tengo La velocidad de ataque Al mínimo Sin contar que podía Tener cáncer Y cosas de esas ¡Eh! Tú vas a morir aquí rápido Me vas a tocar los cojones A mí, ¿sabes? Oh, no hay sala Tío ¿Este hongo me sirve? Porque es que creo que no Mira, me han bajado La velocidad de las lágrimas No, no me aporta nada El hongo Es que hay Es que eso Sé que hay ítem En concreto Que sí que te ayuda A reducir por debajo de cero La velocidad de esto Pero bueno Vamos a hacernos La sala de desafío Porque me apetece Me apetece Y este lo vamos a reventar De todas formas Tengo 100% de sala Así que da igual ¡Ah! ¡Ah! Muerto Te moriste ¡Dios! Sin daño Me comentan Mira, esto es muy fácil La técnica está más para adelante Y ahora cuando eso ¡Oh! Te iba a decir Me iba para atrás Y lo reventaba Pero da igual Se muere solo Me parece Me parece genial, compañero Uy, cuidado Por final no me he reventado Voy a poner otra Que me ha asustado un poquito Lo siento Porque sigo explorando para acá Y sé que para acá no es Y sé que es para abajo, tío O no A lo mejor me está liando el juego No, parece que sí que voy bien ¡Ajá! Te pinchaste, tonto Te he hecho todo el truqui, eh Vamos a hacer esto fácil Anda ¿Dónde estás? No Quita Quita, tonto ¡Ay! Tonto tú No, yo soy tonto tú Y así Te imaginas Empiezas a Hablar con los enemigos Mátame tú Mátame tú, tonto No, mátame tú Ay, tú más tonto Y al final Pues no matáis ninguno Y vais los dos Y os aliáis contra la mamá Y la reventáis Los reventáis a balazos Y vas a ser jugado así Eso es inimputable, hermano Uy, qué bien me va a venir ese joker En diez días salí Diez o dos Creo que era diez No me toque los cojones Gracias Vale, vamos a tener sala secreta aquí Eso lo sabemos Pero, o sea, sala del demonio Pero es que además la vamos a tener en el siguiente piso también Que eso mola Así que podemos pillar cosas muy tochas Es que esto da igual Esto es absurdísimo No me puede golpear No me puede puto golpear Pues vamos a hacerle esto a hases, básicamente Uh, void Entonces no tenemos por qué ir a por hash Pues lo mismo no vamos a por hash Me parece que no vamos a ir a por hash Vamos a ir directamente a por delirium Oh, Dios, no Que me muero He estado cerca eso, eh Esto me gusta Uy, ese pretty fly Creo que no hay, no, no sale No, no sale otro pretty fly Satcha pretty Vamos a ir directamente al boy Paso de hash Menos oportunidades de que me maten, ¿sabes? Vamos a tirar aquí el... Dame Dame Y nos vamos Espero que no me salga muy pronto Dios Cuantos personajes tochísimos Cuantos colorines, por favor Espero que no me salga pronto El tonto este Se llama... Delirium, coño No me sale el nombre Ah, no sé ni hablar El próximo vídeo Para los que me preguntáis El próximo vídeo del lore del Isaac No será el de delirium Para delirium aún quedarán Dos o tres Quedan unos pocos, vaya Dios, cuánto jefazo Vamos primero a poner que tenemos aquí Línea recta para arriba Para jugármela Es que me van a dar un montón de ítem aquí Y sí, en hash podría haber pillado cuatro ítem O sea, podría haber pillado un par de ítem Y que fuesen súper tocho Pero también podría haber sido una puta basura, ¿sabes? Y me podría haber ido a la mierda Lol Hostia, que troleada, ¿no? Jujue ¿En serio? Mierda Madre mía Yubato ha confiado para ese lado Y no era para ese lado Pues si me paso a delirium así Va a estar bien Porque no grabé Cuando me lo pasé la primera vez a delirium Con The Lost Me refiero Entonces estaría bastante bien Que me saliese ahora bien Creo que con el librito que tengo y tal Podría conseguirse, ¿eh? Es bastante factible Ahora también depende de qué ítem me toquen Y incluso si muero me transformo en Judas Y soy muchísimo más poderoso O sea, con Judas lo puedo volver a intentar De hecho, si me sale y me mata Sigo explorando el piso simplemente y ya, ¿sabes? Y lo hago con Judas Que no es con The Lost, pero bueno Habrá estado cerca, ¿sabes? Vale, vamos a ir a primera por este jefe Recemos por que no sea delirium Que ya sería una putada Teniendo en cuenta que hay ocho Hostia Espérate que estoy haciendo el tonto Teniendo en cuenta que hay ocho jefe Que es que me he comido el fuego por la cara, ¿sabes? Me he puesto ahí Como si no hubiera fuego Como si yo fuese inmortal o algo Vale Mamá Mamá mega De hecho me pongo aquí parado Porque no me puede dar Que la destruyo, chaval Vale, Necronomicon Es una porquerida Pero me he transformado, creo, ¿no? En En el bicho este En el En el bug war me he transformado Correcto Y ahora pues disparo más lágrimas Y más mejor Y más feliz todo Dios, que poco daño hago Sí señor Destrucción El mundo puede Me está gustando mucho este run Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un run El mundo puede ser una ruina Estoy cantando la opening de Dragon Ball Z En castellano Para que no lo sepa Vaya que me llegue gente de Latinoamérica Y se ofenda Porque la estoy cantando en un idioma Que no es el suyo En plan, tío Me hace mucha gracia algo Que esto no me lo podéis debatir Que las openings en Latinoamérica Pasa mucho Que Es que ni de coña me cojo la mosca esa Que nunca hablan de lo que va a la serie En plan Tú ves una opening en castellano Vale, que obviamente las que A mí me gustan más Suele gustar más en japonés En Latinoamérica Y algunas que están muy chulas también Que no digo que no Pero ves algunas en castellano Y pues hablan de muchas cosas en la serie En plan, somos estos personajes Y vamos a hacer lo que sea Vamos a buscar la bola de dragón, por ejemplo Pero luego ves, por ejemplo La de Dragon Ball en Latinoamérica Y no hablan de la bola de dragón Es como, hablan del amor Y de la amistad Así, todo muy bonito Pero la bola de dragón no Oh, Dios No te demueras Este es el de la cabeza Ostia, el daño Oh 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 Ala, feliz cumpleaños Tan, 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 tan Que difícil es este juego Que difícil es todo este juego El limpiador, hostia, no, pero esto No, no tiene por qué ser un problema Uh, ya estamos en delirium Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, porque eres tan dorado, cabrón Porque eres como de oro Me ha salido un delirium alterado de colores o algo Es como muy bonito todo, ¿no? Por cierto, mis lágrimas son... What the fuck? ¿Se supone que es legal eso que acabas de hacer? Oh, Dios, no No, you don't A ver, no le hago... Bueno, si le hago dan... Hostia, no, ¿por qué explotan las cosas? ¿Por qué disparas cosas que... Que injusta es esta pelea, de verdad Que injusta, vamos a seguir explorando el piso Que injusta es esta pelea, de verdad Cuando te aparece encima ello Es que es súper injustísimo ello En fin, por lo menos ahora ya... Somos... Probablemente esto esté hecho ya, ¿vale? Tal que así Son muchísimo más poderosos ahora Por lo menos... He soltado un corazón azul también ahí Mira, el fist like a un wonky long chance No está mal Ya sabemos dónde está delirium Así que vamos a ir a poner el último, obviamente Pero qué injusto, tío Qué injusto es ese jefe, de verdad Raul Iber Está claro ¡Ay! Ahora pierdo la puta de Babilonia He perdido solo uno y pico de daño Me da igual Voy a averiguar en una manera de quitarme al huevo Es que lo otro no me acuerdo si me molaba o no Pero creo que no Vale, faltan dos jefes No cuatro Faltan cuatro jefes Vamos a probar todo el piso tranquilamente Está claro, tío Es que... Muy injusto, muy injusto a veces de verdad delirium Con las cosas que hace Más grande no quiero ser gracia Prefiero el de Walking on Sunshine ¿Por qué disparo? Sí, voy a llegar a la sala y va a estar todo el mundo muerto ¿Qué más da? ¡Eh! Ahora, ahora te cojo Ahora te cojo ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Por un momento que me lo cojo Sigo teniendo el Holy Mantle igualmente, ¿no? No creo que se pierda ese ítem Sería una putada En plan, ¿por qué? ¿sabes? Al menos he hecho todos los pastos de diablo que quería con... Con Delo Dios, me llega a mandar... Me llega a mandar a delirium Y me cago 20.000 veces en los muertos de Edmund, chaval Quita, quita, quita No me golpees Vamos a ver ¿Tú quién eres? Un pavo que ha salido muerto directamente, por mala manera Esto, ¿no? Porque qué más da... Y uno hace más que tocarme vida ahora A ver, es que no En verdad tampoco me voy a quejar mucho, pero... Sin daño me comentan Por... Por la galaxia Esto, está claro De hecho Y yo creo que uno me soltará, ¿no? Pues nada Otro bomba al peo Igualmente, esto está hecho Ya, me quedan dos jefes Que están... Uy, no sé por qué he entrado aquí Pero se hará gratis Dos jefes que están abajo del todo Y luego ya, pues, a por delirium Que tiene un corazoncito azul por ahí Así que, en principio, tengo seis de vida contra él Más el tema de... Del amor este que tengo Y yo odio a estos enemigos De verdad Edmund, please Arreglalos Porque cuando entras Tienen un periodo de invulnerabilidad Y por cierto, sí tengo el Holy Mantle Me ha servido para comprobarlo Esto no lo quiero, la verdad No, ¿verdad? No, no lo queremos ¿Para qué? Bueno, espérate Es que... ¿Para qué quiero conseguir monedas? ¿Sabes? En verdad es que lo pienso Y no me sirve de nada Y me voy justo después de decirlo A coger monedas No, pero en serio Es que no me sirve de nada Tener monedas ¿Para qué me voy a parar ahora mismo A pincharme y a perder el tiempo? Vale, espérate Hemos dicho Ahora estamos dos para el lado Están los dos para la izquierda Por cierto, la Seed Por si alguien la pregunta Que alguna vez ha preparado el juego, ¿no? Pero... Pero por si la queréis Es 8... 8, 1, 1, Z Y llega F Y llega 9 Gulp ¿Por qué no me está tirando píldoras gulp? O sea, la secreta Que va siendo hora Tom muerto Terepils Terepils no me interesan Gracias Bumba Me encanta Como explota todo Pero por la cara Que he cogido He cogido algo ¿Dónde están las alas, tío? ¡Oh! No me esperaba esa Z Ni mucho menos Uf, ahí me he comido daño Por la cara Por entrar, ¿eh? Me he comido el daño De Z que han explotado La llave esa Me viene genial Vale Ah, que he soltado el trinket ¿Dónde está mi otro trinket? Se ha cambiado la Z Lo habré dejado en algún lado Sin darme ni cuenta Es que capaz soy Ya da igual Tampoco me interesa mucho Ese trinket Molaría que los cofres Que salen en salas Que son el cofre Te diesen de verdad ¿Qué jefe eras? Ah, eres Seguías ahí Está clarísimo, vaya Está más claro Está clarinet Si me he vuelto a activar La puta de Abilonia Tengo un montonazo de vida Esto está hechito Uy, uy, sí Uy, uf, uf Qué miedo de jefe Uf Ay, lo que no me voy a coger Lo otro Se está claro Creo que me ha dado bomba Igualmente, ¿no? No me acuerdo si me ha dado bomba esto Bueno, pues vamos a por delirium Ya, eh Dame, dame, no No Bueno, es Bloody Penny ¿Para qué? También, ¿sabes? No me sirve de dar trinket Pero bueno Vamos a limpiar un par de salas más A ver si encontramos algo útil E interesante Hostia, ¿en serio? ¿Ahora me sacas un pércero? Bueno, hay un par de ítems Que me he dejado por ahí usables Vamos a volver atrás Por la bomba esta Hay, de hecho Dos ítems usables aquí atrás Así que roleo el que yo quiera Y ya está Tampoco sé por qué me cogía ítem Para seleccionar uno Cuando... Ah, da igual Da igual No preguntéis a despices cosas Oh, qué útil Yo lo cojo Por coger De hecho Mmm Mmm Debería haberme dejado un corazón rojo Debería haberme dejado un corazón rojo No haberme los quitados todos Porque con uno Tenía activado El doble de daño De la corona negra A ver, da igual realmente Pero yo qué sé No importa mucho Porque Son tres corazones más de vida Y a la larga Pues va a ser casi lo mismo Pero yo podría estar más lejos El puto delirium Habría que darle la vuelta Y toda la vuelta al piso ¿Eh? Joder, chaval Uff Venga, vamos Vamos Imaginaba el sonido del bólido ¿Vale? A por él Te fuiste a la mierda, amigo Mientras no te me teletransportes encima Que realmente me da igual Porque tengo un montón de vida Entonces voy a acabar matándote igual Mira toda la vida que le he quitado ya ¿Qué eres? Mira toda esa vida que le he quitado Ay, mira vida Se me había olvidado que aquí había más vida Pero yo estoy destruyendo, chaval Pero destruy Qué cabrón Qué cabrón Con las lágrimas de IPK De esas que son súper injustísimas ¡Oh! Mira lo que acabo de activar, tonto Que te mueras Que te mueras Y además me tiro esto Que te mueras, he dicho Lo estoy destruyendo muy fuerte Que hagas lo que quieras Pero que te mueras ya Ahí sabes que es, tonto Claro, las lágrimas de IPK Son esos que se me teletransporta delante Ahí ya está Y me ha dado dos veces, eh Me podría haber ido muchísimo mejor La pelea con The Lost Y haberlo conseguido Pero bueno, no ha estado mal Ha sido un run muy, muy interesante Muy divertido Y sí, 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 sí Ha sido por sí, sí La verdad es que sí, sí Ha llegado, ha cogido a The Lune Por detrás cuando estaba Ocupa conmigo Y lo ha hecho Y lo ha abierto ahí en canal Y The Lune Y se ha muerto Y nada, vamos a entrar De manera guay Por supuesto Por si no, no, no entramos Para eso no entramos A ver Pim, va Pum Rebote y para adentro Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado el run No vamos a ver el último vending Porque lo he visto Y lo he tratado Muy millones de veces Y si os ha gustado la partida Y si os gusta mi contenido Podéis dejar un like Y un comentario Suscribíos al canal Y nada más Nos vemos Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Deathpixel Voy a respirar, ¿vale? Deathpixel cierro